Muy buenas gente soy Croñat y volvemos un día más con Dark Souls 2 remasterizado para la nueva generación. En el vídeo anterior nos hicimos las alcantarillas de cabo de rabo encendiendo todas las antorchas y consiguiendo todos los objetos que podíamos conseguir en una primera pasada. Nos dejamos una puerta que hasta que no matemos al boss primordial de esa zona, de la zona donde vamos a ir hoy hoy lo vamos a matar espero pues no no podemos abrir ese tipo de puertas si no me equivoco era por ese problema. Vamos a irnos para allá a la hoguerita nueva porque es lo que vamos a hacer hoy 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 nos vamos a zona nueva que se llama desfiladero negro y vamos por aquí este zona es un poco hija puta porque es un poco hija puta pues pues que está petada, petadísima, súper petada de estatuas tira venenos está tan petada que me voy a cambiar de espada me voy a ponerla de fuego para que se rompa para que se vaya rompiendo porque ahora lo vamos a tener que hacer, pues nos tenemos que dedicar a romper estas vasas, romperlas todas una si, más de una no se empeñera nada no se empeñera, más de una, nos puede dar, y tu porque nos das, dale dale, dale, dale esta también, y esa no vale vamos rompiendo las estatuas vale, vale, vale ahora tenemos que fijarnos un poco en los charcos estos espánico, rompemos, puentes más romperlas estatuas, romperlas todas esa también la quiero rotar a ver, aquí, veis veis el charquito ese que se menea este no se menea, por ejemplo veis que no se menea veis que ese sí pues a mí ese hay un bicho, una mano de esas, ojo ¡Ope! ¡Oh! se ha roto ¡Ope! me ha dado me ha dado, me ha dado vamos a seguir rompiendo vale vale, vale luego tengo que romperlo al del otro lado hay que romperlo todo aquí hay un cofre cerca, protegido ¡eh! hay unas ¿tú qué haces allí? no te he visto y estas me van a venenar seguro pues no me parece que no dejamos el objetito shuttle y gran arma mágica ¡wow! gran arma mágica eso es un hechizo que yo quiero ¡ah! me lo pondré a ver esta te rompo y me envenena menos mal que no me hace daño pero solo es una putada espero que me salgan los bichos y no he limpiado esto primero pero ese lo voy a tener que sacar ya ¡eh! ahí puedo invocar ¿por qué? no lo sé bueno vamos a sacar esto vamos a sacar el bicho lo he señalado y ¡tómame cojón! estos bichos si no recuerdo mal existía la posibilidad de que te soltasen titanita no me acuerdo si era trozo de titanita o titanita centellante yo creo que era titanita centellante por lo que seguramente luego fuera de vídeo por supuesto me tiro un rato por lo menos farmeando para ver ¡oh! ¡hala tu madre con eso! que me quede dar un beso pero yo no le voy a dejar que me gode me quede dar un beso y un abrazo ¡eh! ¿tú te has roto? no, no te has roto ahora sí ¡hostia! ¡ah! los chercos estos los podemos quemar ¿no me ha cortado? ¿no es esto? vale, aquí aquí también hay y el fuego por lo que veis lo hace bastante vale hay que seguir rompiendo esto es lo malo y lo aburrido de esta zona hay que romper las estatuas para que no nos envenenen como ahora que me han envenenado y me siguen envenenando jodias déjame aprovechando que ya estoy envenenado vale me tomo otra algo en la sombra porque he estado en la zona de las sombras me pegan un susto cada vez que es una puta sombra ahora la cosa es ¿cómo llegaba yo? ¿cómo llegaba? porque esto es lo del cofre si no me equivoco solo vale no, pues es por es por el otro lado a esto no os preocupéis porque lo señalamos no, se me va pero le he dado a esto lo voy a matar con el arco siempre que me deje lo vamos a matar con el arco me está mirando con cara de ¿qué haces tío? ¿por qué no vienes? ven está diciendo ven ven con papi yo digo no yo te mato desde aquí ah cabrón venga sal la puta estatua estatua digo el cofre este es feo cabrón me cago una menos y digo una menos porque no solo hay uno hay más de uno aquí está todo está petado de mierda de estas claro pues no cuantas porque aquí tenemos la hermana se ha dicho ¿por qué has matado a mi hermana? cabrón venga sal matamos solo hay dos si no han puesto más solo hay dos muérete de mierda de mierda deja uno de vida cabrón muere pues si no recuerdo mal solo hay estas esto que rique justamente es que lo dejan aposta vale petazos de vida esto es un milagro y antoche y esto que es al lobo solitario vale pero por ahora no lo voy a invocar y ahí tengo otra esto es ray tímido vale tampoco lo vamos a invocar por ahora porque esto desaparece en rápido y aquí hay más cositas a ver eso se menea la primera tenía pinta de que no pero me da un pez puto vendedor putas estas cosas abrí todas vamos a limpiar esto ahora a poner el bastón oh 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 espíritu niño bosque donde estás puto 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 que es eso que haces me está saludando le da el veneno también a él lleva una espalaga que lo flipas te quiero señalar puto oh 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 Ah, que hostia me ha dado Muere Me deja tonto Y que me mata Me mata Te he quedado en hostia, hombre Joder Con las putas invasiones de los cojones No me ha dejado nada esta vez, ¿no? O si los he invocado a esta gente Pero la pez he invocado para el bolo, la verdad Vale, a ver Esto de aquí está roto, sí Lo que no está roto es eso de ahí Y yo lo que estaba mirando Es que aquí Vale, aquí no sale nada Pues seguimos rompiendo, señores Ope 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 Lo bueno es que la estatua Vamos a poder ir a... Pero esta seguro que sí Me ha defraudado Vale, si esta tampoco Esta no Alguna tiene que ser que sí La podía matar perfectamente A ver, esto de aquí, ¿qué coño es? Este es el pasillito No, aquí hay un cofre Tengo un cofre Me voy a tener que comer A ver, esto No me salta, tío, ¿no? ¡Hostia! Me envenena, me cago en tu puta madre Vale, abre esto Hay que tener cuidado aquí De no quemar el cofre Porque si lo quemamos Lo destrozamos Y no mola nada Aunque lo que me han dado tampoco Bueno, bendición divina no es mala Mola mucho la bendición divina Vale, por aquí no hay nada Mala de estas dos Por aquí Donde hay otro bicho Bicho, bicho, bicho Mato esto de aquí Lo bueno Que es lo que estaba diciendo antes Que las estatuas Ahora podemos sentarnos en la hoguera Tranquilamente Los bichos volverán a salir Pero las estatuas no ¡Pero no me escupas! ¡Puta! Los bichos Ahí sí que hay Lo veis Que se mueve Vamos ahí limpio Me cago en tu madre Tomate esto Vamos ahí limpiando Si no eres Vamos a limpiando Me ha matado Y aquí está el boss El boss primigenio Ese Ahora iremos Ahora iremos Pero vamos a limpiar la zona bien ¿Estás viva o está muerta? Creo que está muerta Vale A ver, por aquí había una Ahí Y aún así Me ha dejado algo A ver A ver si me deja Ah, flamenco de titanita De flamenco grande De titanita Yo pensaba que sería Centredillante Creo Creo Que hay una posibilidad De que sea centredillante Por lo menos Vale, esto está Limpio Ahí hay un bicho Hola bicho Bicho, sal ¿Y por qué no sales bicho? Bicho ¿Por qué está? ¿Por qué está aquí? Engañado Rompemos esto de aquí Y ya está Lo has to Aquí Por aquí En este caminito Hostia ¿Y tú quién eres? Me voy a cambiar de alma Porque tú Yo no sé qué coño eres tú Me voy a cambiar de alma Mira porque esta también Ya está hecha polvo De tanto romper estatuas Examinar Sí, la uso Porque ahí hay una hoguera Sí, pero me voy para atrás Me voy para atrás Me voy para atrás Me voy para atrás Que no sé qué es eso ¿No viene o qué? Ah, es un bicho Es un bicho De los normales además Madre tío Y ahora por aquí Si no me equivoco Voy con esto levantado Sí Está la hoguera Podemos ver esto Piedad de hierro Y de paros En la hoguera Yo me voy a sentar Ey Y ese traje ¿Me puedes decir ¿Quién te lo ha dado? Ah, estas son gente Me invocan Ahí voy a descansar Yo en la hoguera Vale, ya estoy sentadito ¿Y esto qué es? Ah, esta es una tía Paso de aquí Voy a invocar a los tíos esos Que estaban por ahí Lo malo es que vamos a tener que matar Los bichos Pero veis Las estatuas no están A ver dónde están los bichos ¿Qué? Oh Pero estos se queman ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? No sé Al final me tira Cabrón de mierda Venga Apúrate, anda Ah, protege 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 Bien Protegido Venga Queda una hostia Hijo de puta Que hostia me ha dado Te mueres Que te mueras Puto Porque ha salido otra vez Y yo también he matado Cabrón Estos eran fragmentos de titanita Vale Lo que pasa es que ahora para ir Voy a invocar Bueno, ahí tenemos uno O sea, hay que limpiar la zona Que no es que me importe Un poco No es que me importe Vale, lo voy a hacer Con Estos son muy lentos Hijo de puta Nada Madre Madre Lo iba a hacer Con el arco Me lo equipo ahora Lo puedo hacer con el arco Perfectamente Siempre que descubra Donde están los tíos Ahí Uno A ver Cógelo Creo que ya no hay otro Aquí salen los bichos Los gusanos esos feos ¿Gusanos feos? Sal Los mato otra vez Me cago en tu madre Venga Sal Aquí he dejado uno de vida ¿Por qué? A ver ¿Dónde estaba la invocación? Porque por aquí había una Ahí hay una A ver Gusano feo Sal Hermano de gusano feo Sal Sal En el puto ojo Venga A morir Me quiere invocar a esta gente Vale Uno de vida Así es que Me cago en tu muerte Cábrete ya Cábrete ya Cábrete Vale Un poco al otro Este de aquí Es el lobo solitario Y este de aquí también Vale Vale Esta es la del cofre Vale 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 Me estoy aquí paseando Como tan tranquilo Nada podía ir a mirar Si todavía está la invocación No se caigan esto Por dios Que son muy malos Envocar Si han venido Han venido Nos han caído Son gente buena A ver Si sale La invocación Estoy ya de Estoy ya de un jugador Joder macho ¿Has sabido o qué? Que el otro se me va Venga Me piro Ah vale Venga vamos Vamos Venga Que el otro se me pira Joder La puta estatua esa Venga Vienen todos Para adentro Este Bueno yo lo voy a matar A distancia Y el mago El otro también es un mago Que también lo matará A distancia Es un bicho muy feo Y feo Se me ha roto La estatua Se me ha roto Se me ha roto La estatua Que feo eres Cabrón Si pero Hace pupita Hay que tener cuidado Con él Hay que tener cuidado Y con la zona también Vale yo primero Me voy a venir Que hostia me ha dado Cúrate anda No Me cago en Dios Que viene a morir Dale al otro No me guste Que estén mirando a mi lado La mano Estamos Arribillando Hechizos No Pero tiene que acercarse Me cago la hostia Mira esto Y muere Muere Un gesto y todo Un gesto de la victoria Esta es la última Una primigenia Que necesitamos Me voy a dar la luz a la Porque me ha ayudado este Aquí Cúrate con esto Porque ahora vamos a coger Eso de ahí El camino Es A ver si lo veo Por ahí el fondo Sí Ahí Con una cueva Pero vamos a coger Esto de aquí Lo que vamos a tener Que correr Saltar Me voy a tomar Otra piedra Por si acaso Corre Me caigo al fuego Me caigo al fuego Me caigo a esto Que es semilla de fuego Cúrate por si acaso Y lo mismo Lo mismo Lo mismo Corre Salta Y me temo un poco Y por aquí Está la bojera Aquí hay un cofre Por si acaso Objeto petificado E incienso de bobalicón Vale 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 Y esto de aquí Penséis Que cosa más rara Y eso de fondo Que qué es Pues eso es Para ir a otra De las expansiones Yo voy a encender esto Que es lo que tengo que hacer Al mismo Dios Esto sí que no me lo esperaba ¿Y tú qué eres? ¿Tú qué eres, tío? Amigo, delante Hablar Esto es totalmente nuevo Qué susto me da Ah, joder Más salió el bicho Ya tengo Lo tengo Lo tengo Venga Qué susto me has dado Lo logrón Lo logrón Está encienso ¡Trofeito! Y, y, y Bueno, esto es para ir A una de las expansiones Creo que es la segunda O la primera No me acuerdo Una de ellas Hay tres Pues aquí es una de ellas De todas formas De todas formas Por ahora Yo no voy a hacer Las Lo de las expansiones Luego por aquí Ya que estamos Ya que estamos aquí Y hemos matado a los bichos Y todo ese rollo Tenemos que ir a un sitio Tenemos que ir a un sitio A ver, aquí hay una estatua que está viva Que me está escupiendo Y por aquí Había alguna manera No me preguntéis por dónde Porque no me acuerdo Ves, entraba Por algún lado Y se salía por allí Ah, vale, no Ahí es por dónde volvemos Vale, dale Vale, vale Vale, vale Vale Vale, ahora tenemos que ir a un sitio Esta zona está limpia Y si no me equivoco Es por aquí Intenta por debajo A ver Vamos a tomar Sí, es por aquí Lo que está a puerta Creo que está cerrado todavía Sí Pero no pasa nada Porque tenemos que ir Por aquí ¿A qué? Aquí Lo que no me acuerdo yo Es que si había que correr o no Yo creo que por si acaso Voy a correr Y si me muero Pues me he muerto Uy Vale Y ahora para ir para allá O me dejo caer No estoy seguro Porque ahí yo veo algo Vale, sí Me asustó para nada Y aquí A no ser que lo hayan cambiado Va a haber dos gigantes Pero no os preocupéis Hay truco para matarlos Vaya, si están ahí No, es otra No, no Si vaya, si están ahí Las gigantes Vamos a ir corriendo por aquí Corriendo, dicho No, y me ha dado Cabrón Me meto por aquí Y vamos a matar A ver A ver Te señalo Si puedo Si me dejas Te señalo Si me dejas Te señalo No te escondas No te escondas Cabrón Ya te escondido Cabrón También me voy a ponerle a hacer con flechas Que yo creo que va a ser lo mejor Y lo más fácil Además, flechas de veneno A ver A ver si te doy Cabrón No, palo no vale Joder Ya está envenenado Ya está envenenado Uso las normales ahora Perdón Matamos a estos dos A estos dos los que tenemos que matar Si no me equivoco Los tenemos que matar A ver A ver tú Sal Sal O déjame que te de en algún lado Me cago en tu muerto Me cago en tu muerto ¿Quieres venir? Hola, tío Ahí, 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 ahí Ahí, ahí, ahí Pero aquí me puedes dar Joder, esto es lo malo Que se ponen aquí a hacer el tonto Vale, apunta, 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 apunta A ver, ahí, 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 ahí Me falta poco para envenenarte No te vayas lejos Vale, ya están venenos Los normales Que esto matarlo cuerpo a cuerpo Es un poco brutal Si me dicen matar uno Pero sería matar dos Muérete, muérete Llave olvidada Alma de gigante Vale, ya está hecho Abrimos el cofre A ver, aquí que pone Tona segura ¿Veis? Aquí lo pone Es un truquito Abrimos esto No me acuerdo que había Algo habrá Anillo de gigante más uno Hueso de dragón petificado A ver, a lo mejor podemos mejorar el arco Vale, por aquí no había nada más Que yo recuerde ¿Aquí que pone? Aquí no No, si ya Lo he conseguido Venga, te doy un poquito Por haberlo conseguido Y por aquí Podemos ir a coger esas cositas Si vamos por aquí con cuidado No, no Justamente va y se rompe la que a mí me importa hacer pepinos Que esto es un apoyé Talismal de plata Yo creo que en mi puta vida usar el talismal de plata Y nos metemos en la jaula esta de aquí Nos metemos en la jaula Y aparecemos arriba Vamos por aquí Ya aparecemos donde antes ¿Lo veis? ¿Lo veis? ¿Lo veis? ¿Por dónde era? Por aquí creo Sí Con cuidado Porque ahora con la llave esa Sí que podemos abrir esta de aquí Y hemos usado La llave olvidada Y os acordáis de este tipo de puerta Os acordáis del vídeo anterior No, del otro Hablamos con el pavo este Este es el del Bueno, el secretito Que son las La zona oscura Que hasta tenemos que hablar tres veces con él Cuando habremos tres veces con él Nos podemos meter en la zona En un portal que abrirá a él Y si hacemos los tres portales que nos abre Al final del tercer portal Habrá un boss Opcionalísimo, vamos Me parece que no tiene ni trofeo No, 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 no Nos encontraremos más adelante sin problema y es cuando nos encontremos esa vez ya sí que nos abrirá el portal si no conseguimos luego para abrir el portal cada vez nos pide y nos pide una esfinge humana que no es que sea barato y si nos matan cada vez que queramos entrar nos pide una esfinge humana no es nada barato el tío este puede usar un hueso de regreso ahora mismo porque no quiero repetir otra vez lo de tirarme a la zona esa de la cueva a subir por el ascensor y me va a hacer una paollet puse el hueso y ya está y ahora podemos ir a coger la armadura de hubble que es con esta llave que se lo dejamos todo listo para este vídeo vamos a coger la armadura de hubble y luego la puerta esta que estaba al principio del coce mayula también por eso tenemos que ir a viajar aquí vamos a tener que dar el saltito otra vez no es nada nos complica matare un par de tíos y ya está no es complicado y luego romper un montón de estatuas o dejarnos envenenar que esta existe la posibilidad no es nada vale cuidado con este vamos yo voy a matar a este estos del fondo no se si me vienen si me vienen me espero no no vienen va me tiro y luego vendrán pero bueno me tiro aquí aquí hay un tío que bonito lo hemos dejado antes y aquí cuidado aquí todo esto ya está lleno de veneno todo lo tomado de milagro voy a romper las estatuas eso sí pero por qué porque lo vais a flipar estamos diciendo que malas han puesto muchas estatuas aquí han puesto demasiadas estatuas por aquí son unos cabrones son unos cabrones han puesto muchas estatuas que mala gente que mala gente que han puesto muchas estatuas hijo de puta sal 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 de aquí anda sal de aquí tómate una piedra hijo de puta me cago en su puesta y aquí está toda la armadura deja ver bueno falta de armar malas y aquí está toda la armadura de javier si no me equivoco me la voy a poner para que la veáis no la puedo llevar en absoluto no la puedo llevar en absoluto pero bueno yo me la pongo para que la veáis yo creo que al ponérmela se va a hacer un agujero en la tierra y voy a caer el escudo deja ver dónde estás es una pedazo amadura que lo flipas mira cómo me muevo yo ahora estoy corriendo señores eso sí la amadura es tocha que lo flipas esto como en cuanto pesa 138% esto vamos esto hombre con los anillos y esto pero aún así tendríamos que tener subido el vigor a mínimo 20 o más va a poder llevar esta armadura bien vale yo me pongo lo mío esto y esto esto vale y ya tenemos la moda deja ver vamos a usar el hueso de regreso otra vez para llegar a la hoguera hogarita y iremos a Mayula bajaremos por la escalera y cogeremos lo que hay detrás de esas puertas que si no me equivoco a ver viajamos a Mayula una de las cosas que había era un hechizo bastante guapo si no me equivoco porque puede que le hayan cambiado han cambiado bastantes cosas y más lo que son porque por ejemplo el bastón que yo llevo no se conseguía casi hasta el final del juego y yo que hago con este pedazo de escudo puedo menear eh puedo dar volteretas pero no me sirve no me pide 45 de fuerza por ahora vamos a llevar el mío tengo que subir la fuerza mínimo a 30 porque yo quiero llevar un escudo grande de estos ¿era esta escalera? si no me equivoco ¿era esta escalera? ¿era esta escalera? no me acuerdo si, era esta escalera baja por aquí ya esta escalera subimos por aquí y esta vez sí esta vez la puerta sí que se abrirá ábrete puerta por si acaso había dos cofres pero no mira tres cofres por si acaso que habrá aquí que habrá aquí quién es mucho quién es mucho vórtice de alma creo que ya tengo uno de vórtice de alma pero bueno así ya tenemos dos por si acaso ramas de abedul de bruja y vil campana de árbol de bruja no lo miramos todo eso y esto gran lanza relámpago gran lanza relámpago esto para un oh mira ya hay un objeto la gran lanza relámpago para un clérigo es la boya aparte de los críos quitan un montón con la electricidad la electricidad quita un huevo en este juego y garra de dragón esto es una llave pero no me preguntes para qué porque no lo sé demás la vamos a mirar vamos a mirar porque yo no tengo ni puta idea de eso esto guía hacia una tierra desconocida según la leyenda en los puños más rencónditos del desfiladero negro detrás de una puerta cerrada con llave desde dentro hay una magnífica ciudad construida ah vale esto es para entrar a la expansión gente a la que esta estos son los objetos para entrar a la expansión vale ah pues vamos a usar el hueso de regreso otra vez porque me voy a bajar hasta abajo de toni de caña uso esto que es más rápido y tenemos unos cuantos vale vamos a usar no sé si tengo alguna alma por ahí titanita cinteñante que creo que no me han dado para lo mirar de todas formas las formas ahora creo que la pavita esta creo que esta de aquí ahora nos da más cosas creo 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 pero a lo mejor no no lo sé no no todavía no todavía no nos ofrece lo mismo pero no tardará mucho eh vale vamos a mirar vamos a mirar vamos a mirar si tenemos algún alma por aquí tenemos una que nos dará mil pero bueno buena buena es ahora hablamos con esta hablemos con esta hablemos con esta miriada de souls la cursa hablemos con tu camino hablemos con tu camino al castillo ves que no habéis dicho que no habéis dicho una cosa diferente ahora tenemos que ir al castillo ¿dónde está el castillo? ahora ya os lo enseñaré no os preocupéis eh subimos de nivel subimos de nivel y que vamos a subir voy a subir un punto de esto seguro otro punto de esto seguro un punto de fuerza también seguro y creo que voy a subir no, esto ya no puedo subir un nivel más que va a ser el aguante no, va a ser de vigor y así ya lo tengo en 15 que es como yo lo quiero al menos por ahora vale vale de frasco no tengo ninguno no vale pues hemos subido a nivel ni dominado 118 estamos ya y ya tenemos un millón bueno más de un millón de almas conseguidas por eso se nos ha abierto el camino que el camino está es secreto lo diré en el próximo vídeo si no, el camino está en la zona esta lo diré caña aquí lo enseño y ya está aquí justo veis la foto veis la foto pues justo en esa foto que es esta hoguera de aquí la bifurcación en las ruinas pues si os veis por un lado que es por el que fuimos íbamos al bosque este lleno de niebla que está lleno de fantasma de esto y luego llegas a las a las ruinas sombrías que es esto de aquí pues si os vais por el otro lado que también fuimos llegas a una puerta que no se abría pues ahora se abrirá ahora esa puerta se abrirá vale pues ya está esto vamos a dejar este vídeo aquí hemos conseguido la última alma primigenia que necesitábamos para poder seguir avanzando también hemos abierto todas las puertas hemos conseguido el equipo de Ijabel a mí no me interesa yo no lo voy a usar pero a lo mejor a vosotros si os habéis hecho un guerrero os interesa al menos alguna pieza también hemos conseguido hechizos nuevos que eso sí que lo voy a mirar en un segundo veis sí es lo mismo ya tenía yo uno es esto no es mal hechizo no es mal hechizo pero hay que estar bastante cerca del enemigo para hacer realmente daño si estás cerca del enemigo y lo suerte y se lo come en tenito vamos vamos lo cruje me gustaría más conseguir esto a mí lanza de arma tener otro estaría muy bien vale y había un bastón un bastón y una campana vamos a ver el bastón es este que también con es más también para daño de maldiciones y coñeces o sea lo puedo llevar pero tiene daño de maldición y la campana es esta que es lo mismo esta es con el crédito que yo me hice llevaba esta campana está bastante guapa vale por lo demás lo vamos a dejar aquí espero que os haya gustado ya sabéis dale like si queréis suscribiros si es que no os dais comentad todo lo que queráis compartid el vídeo si os ha gustado espero veros en el próximo vídeo hasta la próxima adiós adiós no que esto sigue es la puta